Si preguntas las razones del por qué me enamoré No me alcanzaría la vida para hacértelo saber Tú me llenas de sorpresas que me alegran cada día Es tu voz para mi oído, una hermosa melodía Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo, que de ti nunca me vaya Que otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón En que es de tu sonrisa, mi niña, mi corazón Grite que me enamoré de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen y mi Dios te hizo pa' mí Me encanta tu mirada, tu cara Abrazo mi almohada y pienso que eres tú Solo tú, mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Ay mujer bonita, sanaste mis heridas Por ti daré a la vida Eso y más cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo es sin más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya Que una vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Mi corazón grita que me enamoré de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo pa' mí Me encanta tu mirada, tu cara Abrazo mi almohada y pienso que eres tú Solo tú, mis pasos te siguen desde el norte al sur Desde el cielo me caíste Con tu amor todo es posible Tú eres la razón ¡Escuchan los gritos!